Hoy es un día especial, porque Adriel está cumpliendo años, y todos lo vamos a celebrar, porque Adriel te queremos. Cumples un año más, un año que ha pasado, y en el siguiente que vendrá, te deseamos mucha felicidad. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Adriel te deseamos feliz cumpleaños, y que seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Adriel te deseamos feliz cumpleaños, Y aunque seas feliz, lo mejor para ti, toda tu gente te queremos así. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Adriel te deseamos feliz cumpleaños, y que seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Adriel te deseamos feliz cumpleaños, Y que seas feliz, lo mejor para ti, toda tu gente te queremos así.